¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presta atención, aquí tengo unos álbumes con música para cantar. Cada uno tiene diferentes canciones de música nacional o internacional. De todo, un poquito, un variadito. Vale. Lo que vas a hacer, presta mucha atención, es abrir uno de los álbumes. Se va a abrir y vas a ver una lista de canciones. Vas a elegir una mentalmente. No hace falta que piques. Vale. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que elijas esa canción, vas a cantarla mentalmente. Imagínate que toda esta gente ha venido a escucharte cantar. Y vas a cantar, pero mentalmente. No lo digas en voz alta. Sí, solo mentalmente. No lo digas en voz alta porque, Durne, tú tendrás que adivinar qué canción ha elegido Paz. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, señor. Mentalmente. Exacto. Todo esto es mental. ¿Entiendes? Muy bien. Abres uno, eliges una. Abro uno, elijo una canción, la canto mentalmente. Si sabes la... Se la transmito volando a Durne, a Durne la canto y la canta. Lo has entendido perfecto. Tómate tu tiempo para leer las canciones y tu trabajo será concentrarte, tratar de saber qué está pensando Paz. ¿De acuerdo? Tápate los oídos para aislarte completamente, que no escuches nada del exterior. ¿Sí? Concéntrate. ¿Tienes una canción ya? Ya la tengo. Muy bien. Yo seré una especie de canal entre vosotras. Concentraos muy bien en la canción. Imagina que estás cantando ante miles de personas, Paz. Imagina que estás enloqueciendo a tu público. ¿Edurne? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Has pensado en alguna canción? ¿Tienes algo en mente? No, no, es que lo he escuchado. ¿Sí? ¿En tu cabeza? Sí. ¿Podrías decir por primera vez qué canción tienes en mente? Bésame. ¿Es esa? Bésame mucho. Paz. ¿Qué canción has elegido? Mi palabra es Kauai Kiwidi, no, Mujer del Viento. Te juro que era Bésame, Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, Bésame mucho. Como si fuera perderte, perderte después. Muy bien, atención. Paz, quédate aquí. Paz, quédate aquí quietita, relajada las dos. Las manos a los costados, muy relajadas. Quiero que prestéis mucha atención a mis instrucciones. Cada vez que sientas que te toque del lado izquierdo de tu cuerpo, vas a levantar lentamente la mano izquierda. ¿Vale? Y tú también, si notas que te toco del lado izquierdo, levantas la mano izquierda lentamente y la dejas caer. Si notáis que os toco del lado derecho, lo mismo, pero con la mano derecha. ¿Vale? Lentamente y la dejas caer, lo mismo, así. ¿Preparadas? Ok. Muy bien, cerrad los ojos y no lo sabráis hasta el final. Cada vez que sientáis que os toque. ¡Guau! Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Chicas, abriguen los ojos. Cada vez, cada vez que levantabais la mano, era porque sentías que yo os estaba tocando, ¿verdad? Querido público, señor del jurado, las estaba tocando. Ni una vez. Señoras y señores, soy Darío Proximity, mago, cantante y seductor profesional. Bésame, bésame mucho Esto Te estalla la cabeza con esto, te estalla la cabeza. Pues Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Muchas gracias. bésame, si desconocí, mago. Cien Type Darío, Darío No sé si te han contado ya que este gallinero ya tiene gallo Cuidado Darío de dónde vienes vengo de muy lejos del cielo Vienes de la gloria Vengo de nunca jamás donde peter pan estaba allí Escúchame una cosa yo he escuchado la canción dentro de mi cabeza Lo digo de verdad Pablo ha pensado pero como tú puedes pensar una canción de todas las que hay y luego los brazos no lo hemos visto pero me lo puedo imaginar No te ha tocado ni a ti ni a paz ni una sola vez hacía solo así ¿Qué dices? Y han levantado las manos una y dos veces todo el rato No entonces a mí eso me ha dejado sorprendidísimo Darío sorprendidísimo Por favor, ¿quién me ha tocado? A Palau tampoco, ¿no? A mí este señor me ha devuelto a mi juventud Cuando íbamos al pueblo de Veraneo Y estábamos ahí nosotros picando piedra, picando piedra tres meses Llegaban unos italianos un fin de semana No, unos no, un italiano Uno, uno Con uno solo valía Uno decía que era seductor profesional Y todos ahí Tal cual, tal cual, tal cual Y yo ojalá hubiera tenido entonces, ojalá hubiera tenido entonces A mi hermano aquí al lado Para agarrarle y ayudarle en estos momentos Tenemos aquí la venganza de los italianos, si queremos Yo estoy escuchando otra canción en mi cabeza ¿Qué es? La del padrino Bien, votemos Votemos, venga Venga De verdad, ahora ya fuera de coñas valorando tu actuación yo he flipado A mí estas cosas me dan miedo porque realmente yo cada vez O sea, lo está diciendo Dani, yo no voy a levantar el brazo No, no Si, no lo siento de verdad Lo de la canción en mi cabeza ha sido impresionante Te lo juro, no sé cómo lo has hecho Y a mí Me ha seducido, te doy un sí Ser o no ser, this is the question Con el trabajo que siempre me ha costado que alguien me tocara Que a mí no me ha guiñado el ojo ni un francotirador Nadie De verdad Que yo apagaba la luz y el coco la encendía ¿Tú me entiendes? ¿Pero eso es que sí o que no? Pues claro que sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, lo que está demostrando Dario es que es un gran seductor Porque de momento ya ha seducido a dos Como era de esperar muy bien vendido Es un show que una parte ya la hemos visto, la de tocar y todo esto La hemos visto en ediciones anteriores Yo por esa mitad de tu show Que sí habíamos visto en Got Talent Te digo un no ¿Un no? No Eh, Darío Supongo que te esperarás lo que va a pasar aquí Dani Darío Yo me hubiera gustado ir a tu recreo, Darío Yo quería jugar contigo, Darío Tú eras el niño que iba al pueblo, tenía una Game Boy y no la compartía conmigo Ese eras tú, Darío Yo he sufrido, Darío, por no estar en ese escenario contigo Por eso ahora Y como mi hermano Risto bien ha dicho Te voy a decir Eh... No puedo, tío No puedo, no puedo Te voy a decir una cosa Darío no es nuestro hermano Pero hay que decirle que sí Aplausos 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 Aplausos